¡Ca-calle, calle! ¡Ja, ja! Amigo, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¡Ay, es que me duele! ¿Y qué le duele? ¡La rodilla! ¡Ay, pero si le duele la rodilla, ¿por qué se coge la cara? ¡Es que me duele la cara de tanto decir... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tranquila, llega el doctor! ¡Ajá! ¡De a mi modo de llegar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Buenas, buenas! ¡Socorre! ¡Apobreza el doctor! ¡Ay, ay, ay! Yo los atiendo un ratito, espérense, yo los atiendo. A ver, este... ¿Quién llegó primero? ¡Yo, yo, yo! A ver, usted caballero, venga. A usted se lo ve que es una emergencia, porque usted acaba de tener un impacto así de accidente, un impacto frontal. Si mire cómo esta parte se le dio para adelante. Pero no se preocupe, yo le voy a poner una crema que usted se lo va a aplicar tres veces al día, la mañana, la tarde y la noche. Va a ver cómo su cara regresa a su estado normal. No se preocupe, caballero, no me bebe nada. Vaya nomás. Yo no he tenido ningún accidente. ¿No? Mi problema es el de los pulmontes. ¿Cuál es su problema? Los pulmontes. No, no, va a decir los pulmones. Eso mismo. ¿Y qué le pasa con los pulmones? Este me duele el derecho. ¿Y el izquierdo también? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué siente? Nada. ¿Nada? ¿Ahí qué siente? Nada, doctor. ¿Ahí qué sintió? Sentí todito, doctor. Ya, yo ya logré identificar su problema. Mire, ¿usted tiene esposa? Sí. Ya, dígale a su esposa que le dé tres palmaditas en la mañana, en la tarde y en la noche. Antes de desayuno, almuerzo y merienda y usted se recupera rapidito. ¿Y con eso me curo? Con eso usted se cura. Gracias, doctor. No, no se preocupe, nada. ¿Quién es mi hijo que había llegado primero? ¡Yo, yo, doctor! Venga, caballero, tenga la bondad. Ay, doctor. Me duele los riñones, doctor. No, no, usted está equivocado. Esta es la nuca, joven. No, doctor, me duele los riñones. No, no, esta es la nuca y esta es la parte del cuello. A ver, doctor, ¿de quién es el cuerpo? ¿Es suyo o es mío? ¿Suyo? Ya, pues yo tengo mis cosas en medio de la gana. Ay, 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 mire, yo le voy a hacer en este momento una receta y se va a comprar a la farmacia 10 inyecciones y se la ponen en laxo de una hora las 10 inyecciones. ¿Y es inyecciones en una hora? A ver, ¿quién es el doctor? ¿Usted o yo? Usted. Ya, pues yo receto lo que me da la gana. Vaya, 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 vaya. Ay, doctor, ay. ¿Qué le pasa a usted? Ay, me duele. ¿Qué, la cara? No, me duele la rodilla. ¿Y por qué se coge la cara? Es porque ya me duele la cara de tanto decir ay. Déjeme ver, déjeme ver cuál es. Pesadito. Ay. Vea, vea, yo ya logré identificar su problema. Usted tiene un problema en el entrecorte de la mamagaya, el riquitimpley de la rodilla. Ah. Usted tiene un problema en el entrecorte de la mamagaya, el riquitimpley de la rodilla. Entonces yo le recomiendo que usted toda la mañana se tome un vasito de agua de perejil. Y el problema queda completamente solucionado. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Gracias, doctor. De nada. Gracias. Ay. ¿Qué le puedo servir, amigo? Dos panes y una taza de leche. No, no. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su dolencia? A mí no me duele nada. ¿Y entonces qué hace aquí? Lo que pasa, doctor, es que no tengo casa. Vivo en la calle. El consultorio estaba abierto. Ahora hace mucho frío, aquí está calentito y tengo hambre. Venga, venga, venga. Mira, ¿sabes qué? No es mucho, pero aquí tiene un dólar. Tómese una tacita de café y trate de comerse un pan, ¿ya? Muchas gracias, doctor. No, no hace poco. Gracias, gracias. Oiga, oiga, oiga. Este... Aprovechando el momento que estamos aquí conversando. Lo que pasa es que yo en el pueblo llevo tres meses trabajando. ¿Ya? Oiga, y usted sabe, pues... Yo no he visto mujeres aquí. Y tres meses a veces el hombre... El hombre... Eh... ¡Ah, tener intimidades! Eh... Sí, sí, pero yo aquí no he visto mujeres en el pueblo. ¿Y aquí hay mujeres? ¿Usted quiere saber si aquí en el pueblo hay mujeres? ¡Claro! Un dólar. Un dólar. ¿Aquí hay mujeres? Sí, doctor. Chao, aquí hay mujeres. Eh, eh, eh. ¡Espérense! ¿Ah? ¿Y dónde encuentran las mujeres? ¿Usted sabe dónde encuentran las mujeres, doctor? Sí, ¿dónde las encuentro? ¡Otro dólar! ¿Dónde encuentran las mujeres? ¡Las mujeres las encuentran en el río! ¡Chao! ¡Espérense! ¡Espérense! ¿Cómo hago para llegar al río? ¿Caminando? No, no, ¿dónde queda el río? ¿Usted quiere saber dónde queda el río? ¡Claro! ¡Ya sé! ¡Otro dólar! No, no, esta vez son dos. ¡Dos dólares! ¡Dos dólares! ¡Ay! Ahí está. ¿Dónde queda el río? Doctor, el río queda a la vuelta de su consultorio. Chao, doctor. Chao, doctor. ¡Cinco dólares! Pero bueno, dejo cerrado el consultorio y vamos a ver qué tal me va. Pues todos modos, tres meses son tres meses. Es entendible. Y todavía hay que hacer cola. ¡Ey, doctor! ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Le cedo mi puesto. No, no tengo plata ahorita. Gracias. No, es gratis, es gratis. Ah, gratis. Sí, vaya, mi amor. Gracias. ¡Doctor! ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias, doctor. Buen médico. Ya no tiene problema en la rodilla. Para nada. ¡Le cedo mi puesto! Muchas gracias. ¡Ven, doctor! ¿Cómo está? Excelente, doctor. ¿Qué te da? Miren, ve. El hígado. ¿No eran los riñones? Yo tengo mi cuerpo, no me da la gana, doctor. Paso, le cedo mi puesto. Sigue así. ¡El señor del accidente! ¿Cuál accidente? Yo soy de los pulmontes. ¡Ah! El señor de los pulmontes. ¿Pulmones eran? Eso, eso mismo. Si quieres, le cedo mi puesto. Bueno, la receta que me dio. De verdad, le sirvió. Qué bueno, me alegro. Ustedes saben que de todos modos uno es bueno. ¡Una burra! Hacen fila para estar con una burra. Bueno, de todos modos, yo tres meses fuera de mi casa, aquí en el pueblo y nada, nada. Ya, pues tampoco les voy a hacer desagradar. Se han portado bien conmigo. Bueno, vamos a ver qué pasa con la burra. ¡Uy, doctor! ¡Como acaricia la burra! ¡Y le susurra al oído! ¡Y le muerde la oreja! ¡Y mira cómo le hace la maltratación! ¡Oye, doctor! ¡Fueva, muévala! ¡Fueva, muévala! Espérense un ratito, porque ustedes saben, tres meses, nada de nada. ¡Oye, está interesante esa burra! ¡Fueva, doctor! ¡Fueva, doctor! ¡Fueva, doctor! ¡Fueva, necesitado! ¿Qué? ¿Estás apurado? ¡Sí! ¿Y cómo así? Es que queremos la burra para cruzar el río, porque del otro lado del río están las mujeres. Mucho ojo. Oído y olfato. Oído y olfato.